Busco un espacio en mi corazón Una ilusión que me colme en mis horas vacía Siento en mi piel tu distancia Me mata la melancolía Voy recogiendo pedazos de estrellas Siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días Sin encontrar la salida Muero si no puedo verte Porque en ti he puesto todo cuanto soy ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te fue esta noche? Muy bien Muy rico, muy feliz, la gente estuvo increíble Pero me cayó la altura Pero dime tu nombre por favor Me llamo Ricardo Perotti y quiero ser amigo Bueno pues cuéntame cómo te he recibido aquí en la capital Bueno tuviste, la gente es muy cariñosa Estas canciones son canciones que se hicieron grandes por ellos Entonces cantarlas y que las coreen y las hagan suyas otra vez fue muy lindo Pero este concierto muy bueno ¿Qué te parece? Hoy además el Astro de Freya ha estado con todos los artistas ecuatorianos Si no ecuatorianos, todos los artistas que están presentes aquí Estuvimos con miedo de que llueva un rato medio quiso caer algo Pero gracias a Dios San Pedro es quiteño Así que nos acompañó hoy día Y ese gran, no quiero llamarlo esfuerzo Porque si es un esfuerzo pues mucho más que eso Este gran proyecto que Sergio Sacoto montó Obviamente con Quito Cultura Es algo que hay que aplaudir Porque nada ¿Qué te hace recuerdo de... Estamos hablando de hace muchos años atrás Pues a la música Bueno, ¿qué viene a la mente? Bueno, ¿qué te digo? Yo estuve... Yo empecé en el... Yo lancé Quintecho Calamor es Fácil en el 89 Tuvimos muchas aventuras De ahí hasta que me fui a vivir afuera Y yo hice la primera gira de un artista nacional en Ecuador Hicimos el Festival del Cráter de Pulaua Hice mis universos Es decir, mis tiempos en Ecuador Están llenos de recuerdos hermosísimos ¿Pero qué es lo que más te recuerdas de Ecuador? A lo menos de Quito ¿Alguna quiteña, alguna ecuatoriana? No, la quiteña que me recordaba me la llevé conmigo Ah, ¿te llevaste una quiteña? Claro, como Dios manda Mira, no sé Las fiestas de Quito Obviamente ahora son muy distintas Pero el orgullo quiteño Ese sentirse... Es la sal quiteña, medio, medio Pero es más que eso Es el quiteñismo Ese ver tu ciudad y sentirte orgulloso Y sentir esa comunión que existe entre los quiteños Todo eso Eso es algo que extraño mucho de Quito Aunque dicen que ya no es tan así Pero en todo caso que guardo mis memorias en un lugar muy importante Bueno, envías ese mensaje a toda la gente ecuatoriana Que mira sentimiento ecuatoriano en el mundo entero Y no solo ecuatoriano O sea, toda gente del mundo entero Mi mensaje es que se quieran a sí mismos muchísimo como ecuatorianos Bueno, como personas primero Antes que nada Porque eso viene primero Pero más que nada que lleven aquí en su corazón Siempre a flor de piel El sentimiento ecuatoriano Ese orgullo de ser de este país tan chiquitito Tan cerca del cielo Tan lleno de maravillas Y tan lleno de gente linda Porque ustedes Y todos aquí Y yo también Somos gente linda Así que no se olviden de eso nunca Y llévenlo con orgullo Que lindo, que lindo La avenida Los Chiris Su nombre por favor Cristian Valencia Bueno, que tal le parece este momento Este tremendo programa aquí en Los Chiris Lindo Porque bueno Se recuerda a la música ecuatoriana Lo que generó digamos el pop Desde donde empezó Y obviamente siempre es emocionante Recordar Encontrarse con buenos amigos Viejos amigos Y darle a la gente Un poco de lo que nosotros hicimos Hace ya 20 años Bueno Si nos puede hacer recordar A ver Que tipo de canciones Como era en ese tiempo Para que la gente más o menos Refresque un poquito la memoria Bueno Están canciones como La que estamos oyendo ahorita Tapando el sol con un dedo La que tocaba mi banda Que se llamaba Materia Prima La canción se llama Solamente pienso en ti Está al borde Están varias canciones Como de la época De los 80's y 90's Que marcaron una época Para todos digamos Pero en esos viejos recuerdos Que no volverán En ese tiempo Era mucho más La música más centrada La música que recordaban más Con más sentimiento ¿No? Si Yo pienso que la música De todas las épocas Es distinta nada más En esa época había mucho más Porque luchar Estábamos mucho más lejos De los sueños Y pienso que eso siempre marca Marca un antes y un después Y me parece que para nosotros Fue un momento muy lindo Porque teníamos muchas ganas De hacer cosas Pero háganle recordar El nombre del grupo Que era de este Materia Prima Exactamente Materia Prima Ese saludo para toda la gente A nivel del mundo Por medio Sentimiento Ecuatoriano Bueno Un abrazo a toda la gente Que nos mira Contento de estar aquí Presentando este show único Que no se repite ¡Gracias! 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 Amigos, qué placer esta noche Encontramos desde la avenida Los Chiris Con un gran concierto Por las fiestas de Quito Y bueno Nos vamos a hacer un saludo Para toda la gente ecuatoriana Por medio de Sentimiento Ecuatoriano Primeramente vamos a ver su nombre Su nombre, por favor Hola, Jorge Flores De la banda Tíbet Bueno, qué tal Cómo le está tratando Las fiestas de Quito Coméntenos Sabe que muy bien Hoy tocamos aquí En la tribuna de las Chiris Empezando ya Las fiestas de Quito Con varios artistas Nos fue muy bien La gente está muy contenta Y tuvimos buena acogida Por parte del público Bueno, la cantidad de público Y hoy el Astro Rey Se ha pasado Porque imagínense Estamos hablando Porque las otras Anoche estaba lloviendo Para algunos conciertos No creo que tan bien Pero hoy sí ha sido Un día espectacular ¿No? Una noche espectacular Sí, tuvimos suerte Ayer lluvió bastante Aquí en la ciudad de Quito Pero el día de hoy Parecía que iba a llover Pero gracias a Dios La lluvia se fue para otro lado Y hoy estamos bien No lluvió La gente está disfrutando Del concierto Y que eso es lo que es Es el regalo Para los músicos Que la gente disfrute Bueno, pero un concierto Así de este De esta magnitud No se da cada vez Hay que ser Vamos siendo realistas Aquí en el Ecuador No se da Muy poco Son estos conciertos Sí, la verdad que sí Ya que el día de hoy Se han reunido varios Varios artistas de Ecuador De la época de los 80, 90 Es como un reencuentro De varios artistas De varios grupos Y eso la gente está disfrutando Y hoy Cierra el concierto Jerry Rivera Así que la gente Está muy emocionada Sí, qué cantante Pues bueno A pesar que todos Los cantantes ecuatorianos Y extranjeros Pues todos son bienvenidos Pero mucho más Por los nuestros Saber que hoy Por hoy como digo Pues la venida La tribuna de los chiles Está total Repleto total ¿Cuántas personas Creen que más o menos Estarán ahí? Yo creo que al momento Han de estar unas De 30 mil a 50 mil personas Está repleto Hoy estuvo muy lleno Mucha gente Y la gente está muy contenta Que es lo importante Ese mensaje Para toda la gente De Sentimiento Ecuatoriano Que le va a ver A nivel del mundo Un saludo muy especial Para el programa Sentimiento Ecuatoriano De parte de la banda Tíbet De acá de Quito Un saludo muy cordial Y que viva Quito Nacen dos canciones Icónicas Del pop nacional Y que viva Quito Y que viva Quito Y que viva Quito Y que viva Quito Si la de Jesús Una lección de amores Te necesita comprender Pues puede ser No puedes escapar No haces de esa más grandeza Quedan de los ojos Con mi cariño, porque es sincero Y con el tiempo, es que quiero Y es tu recuerdo hermelo, de que todo tu destino Apirando tu alado, todo tu camino Es tu eres mi cariño, es tu eres mi cariño Es tu eres que me ha sentido tanto frío Y eres que frío, confundido En mis sueños, es tu recuerdo mío No puedes escapar No puedes escapar No tienes que ser No puedes escapar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!